Poca actividad en los últimos meses ha tenido el Instituto Potosino de la Juventud en la Región Media. Su delegado Uriel Juárez Ortega mencionó que mañana miércoles se llevará la credencialización de jóvenes entre 12 y 29 años, credencial con la cual obtendrán descuentos tales como del 100% al trámite de la licencia de conducir, entre otros más. El día de mañana en punto de las 9 horas en el Auditorio Valentín Gama vamos a tener lo que es la credencialización de una tarjeta que se llama Actitud Joven. Esta tarjeta es para jóvenes de 12 a 29 años por parte del gobierno del estado que principalmente maneja lo que son ahora los descuentos. Estos descuentos ahora es de 100% de descuento al trámite de su licencia de conducir y la novedad ahora es de que ahora los chavos que quieran renovar su licencia para conducir pues se les otorga un 50% de descuento de parte del gobierno del estado. Y POJUVE además este año logró un convenio con la cadena OXO en el cual se les está otorgando a los chavos que tengan esta tarjeta pues promociones y descuentos especiales, entonces hay que disfrutar de los beneficios de ser joven y pues venir a tramitar su tarjeta, lo único que necesitan es la CURP. Las oficinas ahorita nos tuvimos un tiempo cambiando, ahorita se encuentran en lo que es la Plaza California, Aldama 217, Interior 206, ahí nos pueden encontrar para cualquier duda o aclaración, igual sabemos que los chavos ahorita se manejan mucho por las redes sociales, pueden hacerlo a través de Facebook y POJUVE Zona Media.